¡Ay, trae! ¡Que le pasaste a vos! ¡Ay, qué lindo! Este, bueno, hablando de cartas... ¿Qué te escribió Tato en la carta? Tato, 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 tato... No, chicas, no quiero hablar de él, ¿ok? Ya fue. Bueno, pero te digo, si se molestó Taka y te trajo la carta es porque se preocupó. Sí, y hablando de eso, ¿no? Tengo una pregunta de investigadora. ¿Cómo hizo el individuo para traer la carta su sedicha en el recinto? No sé, pero no me pregunten más por tanto porque no quiero hablar de él, ¿ok? Pero qué mala que sos, por lo menos, no sé, contanos, decía, querida Bico, Bico, contanos algo de la carta. Bueno, está bien, me pido disculpas. ¿Listo? No me hablen más del tema, no quiero hablar más. Mira, para que vean. ¿Qué? La carta la quemé. Ok. ¿En serio que ya fue? Sí, ya fue. Pero pará, o sea, for ever or never definitivo. ¡Vale, basta, por favor, ya está, ya fue! Acabás hay chance de volver, vale. Eso es mentira. ¿Qué, que quemó la carta? No, no, si la quemó, no, aparte. No, no, no. Que la carta es de ese chico. ¿Qué? ¿Qué decís? Bueno, que la carta no es de ese chico. Ay, entonces, ¿y quién es? A ver. Bueno, en esa carta hay cosas muy... ¡Solte! ¡Solte! ¡Sale humo del pelo! ¿Qué? ¡Solte! Ay, perdóname, tenés el pelo con el escenario. ¡No, no, 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 no. ¡Solte! ¡Solte! ¡Solte!